Estamos aquí en un nuevo vídeo chicos, con muy buena calidad Así que vamos a dar aquí, se me veía todo Hay muy buena calidad, la luna está cabrilla Seguí con mis chocodos Va a ser un chocodrín Ahí salen mis furbies, allí Ahí tío, ahí, ahí Ahí se ven mis furbies Vamos a ver este chocodos Vamos a ver a Noob chicos ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Chau! Vamos a ir a casa del club. 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 Vídeos con buena calidad Hola, que tengo en la cámara aquí Tengo en la cámara ahí, hola Chicos, vamos Sé que el choco no puede entrar en casa, pero eso es con señalos Hola, Ring Hola, Nieves Chicos 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 ¿Y el choco? ¿Y el choco? ¿El choco se va a fixer en una pelea? No, tío. Mi carne, tío. Vamos a ver a Garche. No está domado, pero bueno. ¡Tío! No lo habéis visto nada, ¿vale, chicos? Vamos a entrar a ver a Garche. ¡Hola, Garche! ¿Qué tal? Gorila de las piernas en los brazos. Es un gorila. ¡Hola, gorila! Se ponen un gorilado. Bueno, se te ha dormido. Porque es de noche. Es el próximo episodio de Garche. Granada es el último episodio de Garche. Es el último episodio de Garche. Juntos. El último episodio de Garche. ¿Los pasó? Esto es el último episodio de Garche. Nuestro episodio de Garche. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que no hubiera entrado aquí a mi casa. Este todavía no... con nuestro carácter nena blanca. ¡Gracias! 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 ¡Adias, chicos! ¡Ayuda! Mira, lo voy a poner aquí No puedo ir porque tengo una cámara y la estoy viendo ahora Pero vamos a poner aquí Truquito de Minecraft No, 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 no No, 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 no No, 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 no